mí 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 más aa yo no compro kippe yo hago mi propio kippe así que ya usted sabe después le haré la receta de todo rico kippe que yo estoy haciendo para mi gusto y el gusto de la familia así que haganlo en casa que en casa salen mejor rico quipe el acertico caliente para ponerlo a sofreír así mierda los quipe que yo hago es riquísimo, no gusta es rico quipe de Santiago y desde Santiago son los quipe en casa la cocción de esos quipe son 15 minutos 15 minutos ya ustedes saben no vemos en un próximo video espero que les guste nuestro quipe y como pueden ver este es el final de lo hermoso y bello quipe y vamos a comer quipe la familia ay que lindo que bello en casa que bella mano tiene mi esposa coge lo que tú quieras mi amor que tú te lo amas wow te voy a coger más y coge otra coge otra mi amor coge otra más y al final muchas gracias muchas gracias dime cuál es el problema chiquita 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 chiquita